Si tú me vienes hablando de amor Que dura la vida o el caballo me guía Permíteme que te dé mi opinión Mira, imeenzobes, que te dé por culo Me gusta ser una forra Me gusta ser una forra ¡E esa la 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 después Cabrón Prefiero masturbarme, yo solo en mi cama Antes de acostarme con quien me hable del mañana Prefiero voler con ejecutivos Que te dan la pasta y luego pasa el oído Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra Me gusta ser una zorra ¡Vamos! ¡Dejando ahora mi procesión! ¡Te digo un deseo de todo corazón! ¡Quiero meter un pico en la polla! ¡A un cerro que roja llamado Lurín! ¡Me gusta ser una zorra, me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Me gusta ser una zorra! ¡Gracias!